A eso de las 21 horas comenzó el show Teletón Talca, con un escenario ubicado en Sigue Oriente, esquina costanera. Quien abrió los fuegos fue el grupo talquino Sombra Latina, para dar paso a toda la parrilla programática. Los animadores del evento le dieron el vamos a la gira por todo el sur que llegará hasta Coyhaique. El llamado es a que vayan al banco, que colaboren y nunca se olviden que el día de mañana nosotros podríamos necesitar la Teletón. Esta es la primera parada en la gira Teletón Sur, la verdad es que emocionada como siempre de recibir tanto cariño por parte de la gente, pero más allá de eso ver a la gente motivada, ver que la gente de verdad se comienza a preparar, comienza a sentir el ambiente de lo que va a ser la Teletón este 27 y 28 de noviembre. Dentro de la parrilla destacó con su música Santa Feria, Tomo Como Rey y Noche de Brujas, quienes pusieron todo el sabor a la noche e hicieron bailar a los asistentes. Ese es el mensaje que nosotros venimos a dar, es darle un poquito de alegría, empezar a motivar de a poquito lo que se viene del 27 y 28, que es una gran meta. La Teletón es de todos, siempre digo yo, es de todos los chilenos, yo desde que soy un niño siempre ha sido nuestra lucha y nuestra unión de todos los chilenos. Ha pasado un año muy malo para el norte, para el sur, hemos tenido de todo, pero creo que la Teletón nos puede unir y podemos ser algo positivo para muchos niños, para muchas familias que lo pasan mal durante mucho tiempo y este es un grito de arena que todos los chilenos podemos aportar. Bueno, invitamos a toda la gente para que apoye la causa de la Teletón de la manera que pueda, en verdad. Nada, feliz estoy porque es verdad, como tú dices, siento que representa como a los nuevos cantautores chilenos y poder cantar un par de canciones mías hechas desde mi lugar, desde lo más íntimo a la gente, es maravilloso y más en esta gira, porque como que yo tampoco conocía tan de cerca la Teletón y haber ido a los institutos, conocer a los niños, que hay cuenta que realmente necesitan que se haga esto, ¿cachai? El humor no podía estar ausente. En esta ocasión, Pastelito y Tachuela Chico le sacaron carcajadas al público que llevaba a unas 20.000 personas aproximadamente. Ah, ¿qué es eso? ¡Cara, para! La niña símbolo de este año es Antonella. Ella nació en San Javier y actualmente vive en Talca. Con pocas palabras, la pequeña dejó un mensaje fuerte y claro. Les diría que vayan al banco y cooperen harto por la Teletón. Esta cruzada solidaria continúa en Concepción, Temuco, Valdivia y Coyhaique. Se espera que se logre la meta y que este 27 y 28 de noviembre Chile esté más unido que nunca, ya que la Teletón la hacemos todos.